Seguimos en el enlace deportivo, vamos a hablar ahora de fútbol porque se completó la fecha del torneo descentralizado. Unión Comercio como local derrotó por dos goles a uno a Pacífico Fútbol Club. Víctor Rosel, goleador del campeonato con 11 tantos, marcó el primero para el cuadro de comercio y después de penal, el uruguayo Gerardo Bonderputen marcó el 2 a 0, descontó para el equipo de Chalaca González Gustavo Basalo. De esta manera, Pacífico se quedó con 29 puntos en la ubicación número 12. Comercio comparte el puesto 14 con 26 puntos con la Universidad San Martín. Seguimos hablando de fútbol, pero ahora de fútbol macho Copa Perú y nos vamos a la ciudad de Tacna porque Coronel Bolognesi perdió ante Mariscal Cáceres y ve complicada su situación en esta ligue. Como baldazo de agua fue la derrota del Coronel Bolognesi ante el Mariscal Cáceres en la penúltima fecha de la liguilla final de la etapa provincial de la Copa Perú. El estadio Jorge Basadre Groman se preparaba para una victoria sin duda del cuadro bolognesiano. Sin embargo, los mariscales les voltearon el partido con dos goles a uno. Ha sido difícil, duro. Sabemos que el bolo es historia, jugadores de Tacna, todos. Pero bueno, nosotros también estuvimos al nivel y bueno, se dio. En el primer tiempo, una mala jugada del equipo rojo hizo que el árbitro cobrara penal a favor del Cáceres con Stephen Góngora, quien anotó un tanto. En el mismo tiempo, Cristian Flores selló el triunfo de su equipo metiendo el segundo gol. Nosotros mostramos que éramos un equipo muy unido, que vamos a todas, que metemos y que no nos cansamos de meter. Esto se dio en la cancha y fue un gran resultado para nosotros. Sin embargo, la uncena bolognesiana no se quedaría atrás y metió su único gol a través de Kevin Laura. Este partido dejó como resultado la postergación del coronel Bolognesi al tercer lugar de la tabla de posiciones, lo que pondría a los Diablos Rojos al borde de la eliminación y lo obliga a ganar su último compromiso ante el ahora puntero Deportivo Flavisur.